Hoy le echaremos un vistazo al G-Shock GBD-H2000, cuyo precio de venta en Europa es de 399 euros. Vamos a ello. Vamos a echarle un vistazo primero a la presentación, en la cara superior con la imagen de producto. Retiramos el envoltorio exterior para ya tener ante nosotros la caja en sí del reloj, con un look modernizado. Al abrirla, lo que nos va a quedar arriba del todo es el GBD-H2000, envuelto en una funda de tela. Se incluye una tarjeta que habla de la medición de la frecuencia cardíaca, la tarjeta de garantía, un grueso libreto en varios idiomas, y la particular base de carga con conexión USB-A en un extremo y un sistema de pinza en el otro, que incluye los dos pines de contacto. Me gusta la funda de tela para cuando no estemos usando el reloj. Con el diseño del GPR-H1000, quede encantado. Tanto es así que me animé a probar el GBD-H2000, que aunque no siendo igual, tiene un look parecido. Y te digo una cosa, salvo por algunos detalles, no le tiene nada que envidiar. Quizás sea por costumbre, pero no me parece un producto voluminoso, y sí extremadamente cómodo de llevar las 24 horas del día. Este G-Shock pesa 63 gramos y tras la acera de cristal mineral te encuentras con su pantalla de fondo negro con datos en blanco, la cual proporciona una perfecta visual tanto en recintos de interior como en la calle si hay suficiente luz. Claro está, siempre puedes echar mano de la retroiluminación LED pulsando el botón superior derecho o activando la función automática. Cuenta con un cuerpo hecho de resina de base biológica con 19,4 mm de rosor, en el lado izquierdo habiendo un botón central metálico acompañado por otros dos de plástico en relieve. En el lado derecho quedan los otros dos botones. Algo que marca la diferencia con respecto al GBD200 y DWH5600 es que los botones son grandes, con buen recorrido y cómodos de pulsar para un ágil manejo de la interfaz y de las funciones. Como ya has podido apreciar, la variante que tengo yo en color negro presenta detalles en naranja que creo le dan un toque acertado al conjunto. En la base de plástico liso se encuentran los sensores y los dos pines para fijar la base de carga. El acople al reloj es efectivo aunque el conjunto baila un poco. En cualquier caso, ya deberías saber que este G-Shock trae también tecnología de carga solar. La correa deportiva está toda ella perforada en la mayor parte de la superficie, la pieza de sujeción y hebilla siendo de plástico. A añadir que me ha parecido curioso el diseño de la parte interior, con relieve y la pieza del extremo que tiene tope en mi modelo destacando en naranja. Y que lo sepas, los tornillos son metálicos. Además, a diferencia del GPR H1000, puedes estirar el reloj hasta que quede totalmente plano. En cuanto a su robustez, la compañía nos dice que es resistente a golpes, pero sin proporcionarnos datos técnicos específicos. Y es capaz de soportar una inmersión de hasta 20 bares de presión. En lo que a autonomía de batería se refiere, te puedo decir que tras una semana de uso, todavía quedaba una barra de 5 del indicador. Esta vez no tuve el reloj conectado al teléfono para notificaciones, pero sí se ha medido la frecuencia cardíaca de forma regular. Y he registrado mediante GPS un total de 6 horas y 6 minutos en caminatas al aire libre. Por cierto, no tenía activa la opción que ilumina la pantalla de forma automática. Y por supuesto, he llevado el reloj las 24 horas del día. El sistema operativo trae 5 variaciones de carátula para la pantalla principal, la que ves siendo la que yo he escogido porque incluye datos de pasos con histórico de la semana. Dispones de un área de ajustes desde la que, en general, manejar el emparejamiento Bluetooth con el teléfono, activar y desactivar notificaciones, así como el sensor de frecuencia cardíaca, entre otras cosas. En Watch Settings es donde encontrarás las carátulas de reloj disponibles. El GBD-H2000 viene con un sensor para medir la frecuencia cardíaca, reflejándose valores mínimo y máximo, y el actual si es una medición en tiempo real, y comprobar el tanto por ciento de oxígeno en sangre. Si estás inquieto, quizás te ayude a realizar algunos ejercicios de respiración guiados. Se incluye información sobre el estado cardiovascular, y con el apartado LifeLock tendrás a mano un resumen de actividad del día, con tanto por ciento de cumplimiento del objetivo diario en pasos, tiempo de actividad y calorías quemadas estimadas. El espacio, llamado Nightly Recharge, nos muestra el estado del sueño, el valor ANS define el estado del sistema nervioso autónomo, y Sleep Charge puntúa nuestro descanso. Por otra parte, cada registro específico de actividad queda almacenado para la posterior consulta de los resultados. De una caminata tienes datos como el tiempo, distancia recorrida y velocidad media, frecuencia cardíaca, calorías consumidas estimadas, cadencia, altitud y vueltas. Este G-Shock también te informa sobre la salida y puesta del sol, y cómo no incorpora un altímetro e información barométrica. Es un reloj digital al fin y al cabo, y tener acceso a una hora mundial está en su ADN, de la misma forma que disponer de una cuenta atrás y de un cronómetro con el que poder indicar pasos de vuelta. ¿Quieres recibir notificaciones? Pues podrías con el GBD H2000. Siendo la lectura de la información clara y la navegación por el cuerpo del mensaje bastante cómoda gracias al tipo de botones laterales incorporados. Al pulsar sobre el botón central del lateral izquierdo dispones de varios tipos de ejercicios a registrar. Caminar, correr, ciclismo, ejercicios de gimnasio, intervalos de tiempo, nado en piscinas o en aguas abiertas y trail running. Si te preguntas cuánto tiempo ha tardado el GPS en conectarse a los satélites, por ejemplo en un día nublado, han sido entre 30 segundos y poco más de un minuto en las varias pruebas realizadas. Se emite una vibración al acometerse la conexión. En caso de escoger caminar tienes a mano datos de tiempo, distancia, velocidad, frecuencia cardíaca y pasos acumulados. Después el registro lo puedes almacenar en la memoria del reloj para, ya más tarde, sincronizar la información con el teléfono cuando lo tengas cerca o disponible vía Bluetooth. Como con el DWH 5600 y el GPR H1000, la aplicación a instalar es casi watches, que entre las varias cosas que permite está el poder realizar cambios relativos a la medición de ejercicios, ya sea pausas automáticas, alertas de objetivo y establecer el conteo de vuelta automática que por defecto está establecido en un kilómetro. Si lo deseas, cambia el orden en el que aparecen las actividades en la pantalla del reloj o desactiva las que no vayas a usar. De hecho, para mí tiene todavía más sentido organizar el propio menú de funciones o definir si me es importante recibir notificaciones en la muñeca. ¿Quieres que suene y vibre el reloj? Pues tienes el lugar donde indicarlo. Además de poner en marcha la función que prende de forma automática la luz de la pantalla al realizar el gesto de muñeca. Escoge el tiempo límite antes de que se apague. Y hay muchas otras opciones a manejar pero que no hace falta mencionar en esta ocasión. Pregúntame si necesitas aclaración. Y sí, el G-Shock GBD H2000 se conectará con tu cuenta de Strava y si fuera el caso con la aplicación salud de tu iPhone. Yo soy de usar relojes G-Shock de vez en cuando y el GBD H2000 me encanta por diseño porque no pesa y es cómodo de llevar tanto de día como de noche. Eso sí, reconozco que el precio es alto y es un tipo de producto que va dirigido sobre todo a entusiastas de la marca. Yo esperaría que rondara los 300 euros y ahí creo que sí sería una opción de compra. Yo al menos lo compraría por 300 euros por lo que representa porque cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca y con un GPS propio que hace que sea independiente de llevar el teléfono cuando quieres medir una actividad en exteriores. La pantalla se ve perfectamente cuando hay luz a tu alrededor y si no hay luz pues ya sabes, prende la retroiluminación con el botoncito que hay arriba en la parte derecha o bien activando la función automática. En cuanto a autonomía de batería, pues estoy muy contento. La verdad son más de 7 días incluso utilizando el GPS y los botones de este tipo de relojes G-Shock pues son muy cómodos para manejar las funciones y sobre todo muy cómodos para poder peinar el cuerpo de un mensaje recibido a través de notificaciones. No sé, a mí el GBD H2000 me encanta, es lo que yo te puedo decir y si tú utilizas un reloj G-Shock en el día a día estaría genial que pudieras compartir tu experiencia con la comunidad. Si te ha gustado este contenido, como siempre, dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos.